Buenos días, en el día de hoy nos vamos para la fenca a... Acercado donde tengo, King Kang, a... Más o menos deciros... ¿Cómo deciros? Arreglarlo un poco porque... No sé si os acordáis que... Bueno... Ah, bueno, no os vais a acordar porque no lo habéis visto. Bueno, se podaron los olivos, entonces quedaron allí todos los rastrojos. Ya quedó toda la fenca llena de... Pues de las ramas, de los olivos, los cristianos, por cierto, que las fueron cortando... Pues... Están allí tiradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una limpia allí y vamos a quemar rastrojos. Pero antes de nada, vamos a probar un nuevo aparato que traigo para poder hacer vídeos con la moto. Y bueno, vamos a hacer una prueba aquí y después ya veremos a ver si hacemos un vídeo de ruta. Bueno, tengo los pelos. Tengo que cortar el pelo, pero ya. Dicho esto, vamos a ponernos esto y vamos a probar un viaje de aquí a la dehesa a ver qué tal se ve. Vale, estamos grabando en gran angular. Creo... A ver... Voy a poner el casco. Vamos a ver... ¿Qué tal se ve esto o qué pasa? Ahí yo creo... A apretar... Y vamos a darle caña a ver si no perdemos el móvil. Espero que no, ¿no? Digo yo. Muy sin freno de atrás. Bueno, sí tengo freno de atrás, pero tengo las partidas ya en las últimas. Estoy esperando a que me lleguen. Y entonces, pues no, les uso mucho. Es... ¡No! ¡Lo último guardia! No sé qué tal me escucharéis Por lo menos se escucha Se escucha el viento, pero De todos modos, tengo los micros La maquinaria Arreglando caminos Tengo los micrófonos que van Uno, pues está aquí el móvil, el receptor Y luego yo el microtransmisor Le pongo dentro del casco Con este casco en principio No, con el casco de carretera sí Porque tiene la visera Y en fin No recoge tanto el viento ¡Quemando rastrojos! Por la mañana temprano Oye, aquí ya... Por lo menos no podrían pasar a ver aquí a ver que tal está ya estamos con los perros, ya me viene el perro de esta ya no puedo tirar una vez a este perro, porque cualquier día se ha acabado el perro me mando los trozos por la mañana temprano los caminos están aquí quemando el rostro no 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 vamos a abrir la portera aquí no ahí está vamos a ver que tal graba esto bueno ya estamos aquí en el vídeo bueno se me ha se ha he puesto el móvil mirando muy para abajo y no se veía muy bien pero bueno era la primera vez vamos a ver vamos a ver ahí está toda la tarama pues tengo que hacer varias lumbres aquí pero esto debe estar a seco vamos a ver bueno traemos el problema otra vez bueno no pasa nada ahí vamos a ver a quemar rastrojos por la mañana temprano vamos a ver como decíamos antes tenemos ahí un poquito pasto a quemar más leña pues no crees que haciendo la azufa esa que se vea muy chiquinina calienta la casa calor te metes un calor que flipas y y total que en haciendo poco porque me metes no pasa por ahí un coche metes un calor que guamo en este caso teniendo rastrojos toda esta mujer todavía vamos a ver Veremos a ver Estoy cambiando de talama de sitio Porque ahí no tengo sujetar el móvil Que no tengo trípode Es más que nada por eso Ahí está Ahí está Voy a seguir amontelando Con la mierda Y tenemos que hacer otro fuego allí Vamos por allá Este lo tenía ya hace tiempo Me he dado por ahí el impacto este Ahí ya Esto no es que este está todo Este va a haber rápido ¿Se echa ahí? Quemando las trozos Ya empezaremos Ahora en un segundo Los primeros comentarios Tendrás el permiso Tendrás el permiso Sí, tengo Tengo las fincas mías Y me doy Mi permiso para quemar rastrojos ¿Parece bien? Dicho esto Sigamos quemando Este es Este no es momento Quemando rastrojos Por la mañana temprano Esto lo iba a echar para la leña Para casa Pero al final no Este ¿Sabéis lo que pasa? Que está muy seco Duran alrededor de 20 minutos No más Entonces Aquí le dejamos Encima Quemando rastrojos ¡Ay! ¿Qué arda eso? Estos otros son tartas Estas tartas se están ya Ya muriendo Ahora esto he hecho para ahí La otra Se me ha apagado la otra lumbre Creo Creo que se ha apagado Pues no pasa nada Cogemos Y le traemos Esto para acá Y andando Si encontramos un trípode Porque si no no hacemos nada Pues La tontería Ahí Se ve más o menos Pues ya está Esto es la cabose Yo no sé que en qué momento Me da a mí por venirme sin trípode Que luego no soy capaz De colocar el teléfono En ningún lado Aquí Ahí parece que sí Aquí tenemos un pedazo de rama Que no voy a poner con ella O sea aquí Medio olivo Mira Casi me caigo Para dentro de la lumbre Quemando rastrojos Que pille lo que sea Si no que se seque un poco más No se te pasa Porque es una28 Qué fuerte Y me filming Dámame Lame S Ahí Bueno, voy a seguir echando todas estas Todas las ramas que tengo llevadas Que se me ha apagado esas, las echamos todas Y a ver que tal arde Quemando los trojos Por la mañana temprano Pues bueno Aquí, quemando los trojos Ya está ahí todo Los montones hay ahí Ahora sabéis lo que vamos a hacer Vamos a irnos A la tienda de la Alicia Vamos a ir a comprarnos una lata de Garbanzos De cocido Vamos a comprar una lata de cocido Y vamos a con el camping gas No a la moto Vamos a hacer una ruta Pero ahora sí grabando desde el pecho Vamos a dejar esto que arde ahí un poco Y nos vamos Dicho esto Espero que haya entretenido El vídeo de quemando rastrojos Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo y hasta otras Bendiciones Y nos vemos en un próximo vídeo